El señor Diputado por la Provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández. Gracias, Presidente. Creo que estamos frente a un hecho trascendente y la discusión y el debate que hemos realizado esta noche lo demuestra, como también lo demuestra a los miles y miles que están hoy ocupando la calle, siguiendo con enorme atención lo que está sucediendo aquí adentro, porque el tema que estamos analizando atraviesa transversalmente a toda la sociedad argentina y nos interpela en las convicciones más profundas. No voy a referirme, porque ya ha sido hecho y me parece que sería redundar a las cuestiones vinculadas con las estadísticas de salud que claramente demuestran que esto se trata de un problema de salud pública. Me parece una obviedad volver a insistir sobre la cuestión. Tampoco voy a hacerlo sobre las cuestiones jurídicas y constitucionales. Han sido claramente planteadas a través de las exposiciones que receptó el plenario de las comisiones que intervinieron y hubo diputados que claramente expusieron aquí, como las cuestiones de derecho internacional y de los organismos que se encargan de su interpretación, que tienen una absoluta contundencia respecto a la posibilidad concreta que tiene la Argentina de legislar en la materia y de reglamentar de esta cuestión. Quiero básicamente referirme a mi propia percepción, a cómo es que veo el tema, cuál es mi mirada y transmitir de esa manera lo más profundo de mi convicción. A mi juicio, el tema que estamos discutiendo se trata centralmente de un problema de libertad. Una de las posturas obliga a partir de una creencia respecto a lo que es correcto o incorrecto, a seguir conductas determinadas. Y otra de las posturas que está en cuestión es la que otorga la libertad y respeta la decisión individual. No tengo dudas respecto a que me inclino por aquella postura que respeta la libertad. En realidad, se ha planteado aquí que la vida es una cuestión, un derecho absoluto y la realidad es que si se trata de un derecho absoluto, no admite la menor discusión. Nuestra legislación, nuestra propia constitución, no toma el valor de la vida como un derecho absoluto. Hace más de 100 años, hace 100 años que está legislado una serie de causales que permiten la interrupción voluntaria del embarazo a partir de una serie de causales determinadas claramente en la ley. La propia defensa, la legítima defensa, también pone en juego relativo el derecho a la vida. Ha sido claramente expresado, me remito a los dichos de Lustó, que con anterioridad se refirió a esta cuestión para no profundizar o abundar. Pero cuando nosotros tratamos de definir la legislación a partir de creencias que muchas veces tienen que ver con cuestiones dogmáticas propias de la fe, nos encontramos con el inconveniente que las consideraciones religiosas no dan soluciones definitivas a los problemas morales específicos que enfrentamos como sociedad. Las propias creencias han ido cambiando y adoptándose de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a los preceptos morales de cada generación. La propia iglesia católica frente a este tema fue cambiando de posición a lo largo de su historia. Nunca fue unívoco la postura. Con San Agustín, cuando definía que el embrión no tiene alma hasta el día 45 después de la concepción y distinguía el aborto entre un feto animado respecto al que se practicaba sobre un ser informe que no tenía alma humana. Concepto que rigió la concepción de la iglesia católica respecto al aborto hasta la aparición de Santo Tomás de Aquino, cuando en su obra suma teológica sostiene que el alma no es infundida antes de la formación del cuerpo, el alma humana viene con la forma humana. Posición que fue recogida por la iglesia en el concilio de 1312. Postura que fue sostenida hasta el siglo XIX cuando en 1869 Pío IX adopta el criterio por el cual se rige la iglesia católica hasta la fecha, si la propia iglesia fue cambiando de postura a partir de los cambios de generación en generación, cómo podemos plantearnos valores absolutos que no dejan lugar a la interpretación incremental y relativa en el sostenimiento de un derecho. Por eso, señor Presidente, quiero dejar planteado mi voto claramente a favor de la vida, porque creo que aquí todos sostenemos genuinamente la vida. Quiero dejar planteado mi voto como una cuestión integral de respeto a la vida, que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con una concepción integral del respeto a la vida. Quiero dejar planteado mi voto por un Estado laico que claramente corra el velo de la hipocresía con el que se analizan estos temas. Quiero dejar planteado mi voto por las mujeres, porque soy hijo, esposo, padre y hermano. Quiero dejar planteado mi voto por las mujeres, porque creo en las mujeres, porque no creo que las mujeres sean asesinas en potencia, como se pretende hacer aparecer esta concepción de la legislación. Quiero dejar planteado mi voto porque creo que las mujeres empoderadas tienen que ver con el progreso y el futuro de la sociedad. Por eso, voto por la vida, voto por la libertad, voto a favor de este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias, señor Diputado Fernández.